Queremos que se siembren frutales, café, aguacate, lo que se pueda producir y que en el proceso de reforestación, si tenemos que subsidiar a las familias, las vamos a subsidiar, de tal manera que puedan tener unos ingresos que les permitan esperar que las plantaciones lleguen a su madurez, para que comiencen a producir entonces soltadas. Entonces comiencen a vivir de lo que hicieron. Ahora lo que tenemos que resolver es salvar la montaña, hacer plantaciones de las que pueda vivir la jena, porque es un proyecto millonario, lo más probable es que ascienda más de mil millones de pesos la inversión. Entonces es un proyecto millonario que van a tener que hacer un compromiso conmigo, porque después que nos metamos, el que vaya a talar ahí lo voy a meter preso.